Una prueba realmente de qué tan fácil es cambiar la apariencia de la gente, no sé. Hay gente que quiere cambiar la apariencia y hay gente que no, pero es muy fácil hacerlo. Si yo te diera 50 dólares en este momento, tú me dejarías afeitar tu ceja. Estamos haciendo una encuesta sobre las personas que están dispuestas para cambiar su apariencia, ¿no? Si yo te diera 30 dólares, tú me dejarías afeitar tu ceja. Se dejará afeitar la ceja en plena calle y si lo hace, por cuanto lo hace. No se lo pierda que estará súper divertido. Si yo te diera 50 dólares en este momento, ¿tú me dejarías afeitar tu ceja? No. Se dejaría 80 dólares. 80 dólares. Eso crece como unos tres meses. Le doy 100 dólares. No. Solamente te corta la mitad de la ceja. La mitad de la ceja de aquí. Le doy 130 dólares. 130 dólares ahora mismo, de verdad. 130 dólares. No, no voy. 150. Te doy 150, ¿verdad? Y te va a tomar 2 minutos. ¿Para qué? 160 dólares. Para la mitad nada más. Hasta aquí. Hasta aquí. Nada más. 160. 160 a la una. 160 a la dos. Retréguese a para la mitad. 160 a la tres. Vamos a la mitad. Bueno, entonces tú nos prometiste que te ibas a dejar cortar la ceja. 160 dólares. Y vamos. ¿Puedes hacer menos? Es que no lo voy a hacer, no sé si. Ahí. No se lo digo yo si te vas a perder. ¡Gracias!